El show de Raymond y Miguel ¿sabes lo largo y lo tedioso que ha sido este viaje para yo traerte desde La Piña hasta acá de la capital? Sí, pero es que nosotros no hemos llegado tan muy tarde y es porque tú no debiste comer todo ese arroz porque es que nos paramos en el camino muchas veces pues tú y pues porque tú siempre te aplata, chico. Es que me cayó mal esa comida en otro país. Sí, pero es que uno no tiene la culpa porque es que va atrás de uno. Siempre tiene que venir, siempre tiene que venir. Muchacho, ¿por qué de ti? Espera, espera, espera. ¿Y este quién es? El Coquito. ¿Amigo de él? Sí. Pero amigo, amigo, amigo. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que no te junte con delincuentes? Mírale la cara a ese tipo. Hey, hey, respétame, respétame. Que tú no me conoces, tú no me conoces. Yo soy serio. ¿Tú eres serio? Yo no me quisiera que tú inventaras con ese pobre infeliz. Que su mamá me dijo cuídame ese muchacho. Ten cuidado, oíste, que te voy a estar chequeando, ¿eh? Yo te conoco a ti. Yo a ti si te conoco. Yo te conoco. Viajaba para los pueblos, tú, oye. Sí, pero ya. Yo te conoco a ti. Sí, pero ya todos se conocen, ya. No, pero ellos son amigos. Ella es Chucle. Yo lo sé, pero que no me diga ladrón. No me diga ladrón, que yo no robo. Es que la cara tuya da eso. ¿Qué da tu cara? Seriedad. Seriedad. A ti se te ve que tú eres un delincuente. Mira, te voy a hacer una vaina. No me dirijas la palabra. Ni tú a mí. Ni tú a mí. Ni tú a mí tampoco. Papá, ya. Eh, cuídateme mucho. Chucle, ¿y cómo es esto que se dirige la palabra? Porque, ay, yo he oído que lo que se dirige ahí, tráfico y la cosita. ¿Cómo que se dirige la palabra? Dirigir la palabra es que él me hable a mí y yo a él. Que no me interesa hablar. Ni a mí tampoco. Y así es que se dirige la comida también cuando la comió. No sé, digerir. ¿Qué te hace para esto? Ya, ya, la cuestión es que mira, ya tengo que irme porque ahí está la guagua llena de gente. Bueno. Tu mamá me dijo que te cuidara. Te voy a estar chequeando. ¿Tú tienes teléfono para hablar con ella? Sí, claro que sí. Para que ella sepa que ella viene. Ay, sí, toma, habla con ella. Ella es loca contigo, tú lo sabes. Ten cuidado. No, tú, tú, ten cuidado. ¿Qué? 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 Yo no me había jengado. Ay, no. ¿Qué? 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 Eche peña al mar. Peña que bea a ti. Uh-hmm. No, ch zaman trajo a la capitana. Sí. Sí. Y me encontré con Paquito. Uh-huh. Porque yo soy mamá. Tú ves La doña. ¡Ey! La doña. Tú la conoces. ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón eres tú! Aprovinciante de la gente seria. Hazme el favor. Voy a tener que irme... ¿Ya se conocieron? Sí, ya lo conocí. ¿Pues ahora se dijeron lo mismo, no? Voy a tener que irme. Me están esperando. Cuídateme, papi. Cuídateme, por favor. Y tú, ten cuidado que te voy a estar... ¡Loco! Si tú me pones la mano a mi, mira este rajo! ¡Vuelve y tírame! ¡Vuelve y tírame! ¡Ay! ¡Ay! Ten cuidado, ten cuidado. No peleen, que la violencia envenena, mata el alma y envenen... No, no, no es así. Déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Tú te ves otra vez? Sí, voy a tener. Tienes que decir que me cuiden a Empidio. ¡Ah, Empidio! ¿Quién es Empidio? Mi gallo. El gallo de él se llama Empidio. Y a Santa Rudilania, que no se le quede. Ah, Santa Rudilania. ¿Santa Rudilania? Mi gallina. Sí, una gallina que él tiene, que le puse... Y a Dorita. Ah, sí. Dorita. Sí, esa es la chiva. ¡No! Sí, porque tiene su chiva. Sí, esa tiene su chiva. Sí, sí. Muy bien. Y a Ibeito. Sí, hay perro, hay perro. Pero tienen todo nombre de... No, no, ese ya es un amigo mío, que es un perro. ¡Ah! Pero oye, mamá, oye, ya está bonita, ya está bonita. Vete y déjalo tranquilo. Yo me voy porque tengo que irme. Chucky, mira, Chucky. Mira, tú no me conoces a mí, ojita. Tú no me conoces a mí, Chucky, tú, ojita. Tú no me conoces a mí, Chucky, tú, ojita. ¿Tú sabes por qué tú...? No, Chucky, sí, sí. Mira. Respira. Sí, sí. Paquito es como medio malo. Vete, vete. Yo no sé cómo tú... Yo no sé cómo tú tienes amistad con ese hombre. Pues que Chucky es que me trae y no me cobre. Sí, no me cobre. Ah, pero es que el chofer en la guagua te trae. Sí, es más corazón que cuerpo. Sí, 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 sí. Sí, pues tú ves ese cuerpo, pero no es... Es un corazón disfrazado de eso. Ah, ok. Sí, un cuerpo. Mira. Cruza. No, no, no. Está bien, yo estoy también aquí. Tranquilo. ¿Tú vas a cruzar ahí? No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. De este lado yo estoy bien y veo bien. Ocho, diez mil, cinco mil, seis mil, ocho mil, diez mil, quince mil, ocho mil. Ñaño, no te muevas tú, oye. No te muevas, quédate ahí. Quédate ahí. No, no, no. No es que no... Respira, es que no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ah, es un simulacro. Una pregunta. Sí, sí. Una pregunta. ¿Tú has tenido novia? ¿Eh? Novia, novia, mujeres. Novia, novia. Novia, novia. Novia, novia. Yo soy del campo pero yo sé lo que tú quieras ser. Novia, novia. Novia, novia. Novia, novia. No, no, no. Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Y cuánto que hay? Quince mil. Ay, Dios mío. No te muevas. Pero cruza. No, que no quiero cruzar todavía. Yesenia. ¿Tú estás en el salón? Estoy aquí en la casa. En el teléfono público. Corre, corre. Se va a acabar un minuto. Ven para acá. Ven para acá. Corre, corre. Eh, oye, ñaño. Eh, tú sabes que la vida y los amores... Tú tienes que hacer loco. Dime, ¿qué tú quieres? Hola, ñaño. Hola. ¿Cómo te estás? ¡Bien! No, 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 no. Que tiene mucho. Sácalo y quítale todo lo que él quiere. Pero mucho, guardito. ¿Y cómo tú crees que yo se lo quite? Sácalo, sedúcelo, sedúcelo, que tú sabes cómo hacerlo. No puedo. Nú, no... No puedo. Ñaño. ¿Estás haciendo coreografía? Bailando, bailando. Camina, camina, camina. Qué pobremente para ahí. ¿Cómo te lo bailás? ¿Y yo me pongo aquí para bailar? Sí, tú. Oh, oh. Eh? Ay, ya, ya. Me dio Caminilla. ¡Qué caminilla! ¡Ay, qué año! Ay, ya te apagaste la blusita. Eh, ñaño. Ébela lo que hoy me dijeron. ¿Qué te dijeron? Que tú no sabes lo que es dar un besito. ¿Eh? Que tú no sabes lo que es. ¿Qué fue, ñaño? ¿Qué pasó? Que me dio otra con mi niña. Bueno, ñaño, mira. ¿Tú viste ese besito? Ese fue gratis. Pero vamos a hacer un jueguito. ¿Qué juego? Yo te voy a dar un besito y tú me dices dónde yo te lo de. Y si te lo doy donde tú me dices, tú me das mil pesos. ¿Un juego? Sí, un juego. ¿Oíste? Tú me dices dónde te doy un besito y si yo te lo doy donde tú me dices que te lo de, tú me das mil pesos. Si no, perdí. Ven, ven, ven. Por mil pesos. Pero es juego, ¿eh? Sí, es juego. ¿A dónde ñaño quiere el primer beso? Aquí. Ay, ahí. Ahí. Ay, Dios. Aquí. Ok, aquí. ¡Mua! ¡Mil pesos! Ahora quiero otro maseca. Ok, pero dos mil pesos. Dos mil pesos. Dos mil pesos. Dos mil pesos. Otro maseca. Ok, ¿a dónde? ¿A dónde? Maseca. Aquí. Maseca de cocote. ¡Ay! Pero se sienten más bien. Ahora por cuatro mil pesos. Por cuatro mil. A donde tú me digas, si te lo doy ahí me lo gano. Si no, pues ya tú sabes. Cuatro mil. Ay, cuatro mil. Piensa bien donde tú quieres ese beso. ¡Niño! Pero a mí no me importa donde sea. Dime, yo lo tengo en la mano. Yo te quiero devolver. Sí, sí, sí. Ay, yo lo he visto mucho, pues ya lo he visto. ¿Y dónde será? En la frente. ¡Eh! No, 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 está bien, está bien. Sigan ahí. Sigan ahí. En amor. Pero en la frente. Sí, porque yo he oído que cuando le dan un beso, me dije que te están vendiendo. ¿Y cómo se vendió? ¡Niño! 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 Por todo lo que tú tienes ahí, por todo lo que tú tienes ahí, y dime, ¿dónde tú quieres que te beses? Dónde tú me digas yo te voy a besar. Por todo. Toma. Dame uno en el Marilú. ¿En qué? En el Marilú. ¡Eso es un colegio! ¡Eso es un colegio! En el Marilú. ¿Qué es? ¡Ajá! ¡Niño! ¡En serio! ¿Eso es el Marilú? Sí, pequeño, le pedí la mamá. ¡Ajá! ¡Su Majestad, Ñaño! Mira, Ñaño. Gracias. Ven, que te voy a regalar uno de ñapas. Ven. No, porque a mí no me gustan las ñapas. A mí no me gustan nada. ¡Los vemos! Eh, ¿cómo está la cosa? No, pero de verdad que... Oye, hay días buenos. Maestro, usted sabe que le empañité la casa. Y usted me dijo a mí, tranquilo, tranquilo, que yo te resuelvo. Y los cuartos. Oh, pero yo te lo mandé. ¿Con quién? Mi hermano, yo aproveché que ñaño venía allí, me lo encontré y te mandé los cuartos con ñaño. Pero a mí no me lo han dado. Sí, pero... Es que él no quiso. ¿Qué yo no quise? Sí, porque tú me dijiste. Oye, yo te dije, mira, cuando hay cruzada de los cuartos. Yo muchas veces te dije cruza y tú no quisiste cruzar. Ahí lo gastaste en mujeres. De mí dicen malvaridades, que yo dije, que no dije, que yo hablé, que no hablé, que a un amigo traicioné, que yo tengo mala fe, pero si yo me llevo eso no avanzo. Me han humillado, maltratado, ultrajado, manipulado, pero no le paro a nada, porque sepa dónde voy para disfrutar. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí es la vida. Por lo que muchos te aman, también hay muchos que te odian. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí es la vida. Los seres siempre existirán. Así es que siempre, pa'lante, 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 nunca para atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que la vida es un bumeral. Lo que tú haces te viene pa'lante. ¡Ay, ay, ay, ay! Que la vida es un mismo veneno. Mientras ellos critican a mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Pero vieron las ropas. Eh. ¿Qué? Que... ni se me desabotonó. ¡Ay! 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 ¿igüeque? ¿Tú estás fofocado? ¿Sofocado? ¿Eso para acá? Dime. Ay, pero la pulsación tuya está mala. Vamos para el médico. Mira, como que te va a dar como algo. Ah, no, no. Esa es la juventud que me brota por la vena. Bueno, si tú hiciste, yo quiero... No por la vena. A mí me brota hasta por el chocolate. Mira, deja tu relajo y dame a Roscampo, por favor. Ah, sí. Dame un chance. No puede. No. De cinco. De cinco. De cinco. De cinco. Y tú es que llevo a cocinar. Dame cinco más. No jodas tanto, llévate este. Qué hondo. Que yo te lo puedo vender todo aquí porque este... Gracias. El arroz campo tiene demasiado... Mira, ponle la cuenta acá que... Por favor. Es que es para él. Esos perros con esas queridas no son fáciles. Ay, ay, ay. Vamos, por favor. Necesito un fiao. ¿Me han hecho bien? Sí. Me la den polvo ahí. ¿Y por qué que primero aquí me tiran el fiao? ¿Cuál es la vaina? Porque tú sabes. ¿Ves? Así no vamos a llegar. Sí. Eh, dame de lo que... Para llevarla para el palo de Cuba a los muchachos. De las que son líquidas. De las que son líquidas. Ah, ay. Estas son palos. Ah. Y me trae una para el chocolate de la grande. Y una para el chocolate de... Ya me voy. Ahí está. Otra. Otra líquida de la otra. Esta. Abajo, abajo. La líquida. Esta. Sí, para el chocolate. Ay, sí, muchacha. Anótamelo para el 30. Ah, bueno. ¿Alegría? Dime. Dime chulería. Yo quiero un aguacatito. Que sea un sancocho. Para chupárselo debo. Sí, pero no hay que ponerse así. Sí. Porque... ¿Cómo así? Pues, pues, pues... Llévate esta... Sonceta. Ya sé. ¿Estás bueno? Eh. No tanto como tú, pero está. Ah. Nada más tira y tira y tira. Sí. De donde los viejos ven. Jeje. Yo voy ahí. Yo voy ahí. Tú con tus bultos siempre. Sí, pero tú eres que me hace bulto. Anótamelo ahí. Ese es el maldito bulto que hace. Ya. Ya, ya. Yo tengo que ponerme fuerte. Porque así no voy a llegar. Ay, alegría. Qué alegría verlo. Dígamela, Benny. ¿Cómo que está todo? Estamos bien. Sí, sí. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Estamos bien, estamos bien. Qué bueno. Estamos buenos. No me están haciendo señas. No. No, pero... Sí, así mismo. Hay que darse a respetar. Claro. Sí. Porque son tráfico. No, porque esos tigres hacen una seña jodona. Desde que ven una mujer con un enterizo. Sí. Y una vez hacen una seña, una vaina. Ajá. Ay, alegría. Eh, mire. Esa yuquita. Sí, sí. Eh, me gustan así añejas. Ajá. No. No, es que está embardonada en... Tenemos para que perdure con una cera. Ay, pero qué piñota. Solamente me queda esa. Ah, ¿usted sabía que yo venía? Esa era para mí. No, porque yo sé que los marchantes les gustan los productos frescos. Ajá. Carajo, pero esta así nació larga. Ah, sí. Sí. Parece a la misma... ¿Cómo que se llama? Irina. Irina Peguero. Oh, sí. Son... Son Tayotas Irina Peguero. Sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Vas a llevar tomates? Oh, sí. Póngale dos. Póngale dos. Le pongo dos. Aguacatico. Aguacatico. Y los morrolles. Ay, sí. Los morrolles. Los morrolles. Para ser limpito, para subir la defensa. Sí. Ay. Es... Es que están en campaña ahora. Sí. A dos por uno están. Sí. Ahí están. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Es... Ese blog. Ese blog. Muy buen blog he elegido, eh. Esa, sí. Sí. Este... Miren. Ajá. Sí, eso. Ajá. Sí. Déjame decirla. Ya sé, entonces... Sí... M 죄 lamentable dos. Ay, moline de mele. Ay... Ay, moline de mele. Ay, moline de mele. Ay. Cube. Bueno, vale... Mmjam. ¿Ande vivo, anda vivo? Sí, son 1,200. Oh, sí. El cartoncito. ¿Usted sabe dónde que va? Sí. Va a jugar billete hoy. Va a jugar rapazito. ¿Quieres un cartoncito? No, no. Pa' que me lo ponga ahí. Pa' que me lo apunten en el cartoncito. Por eso yo traje mi laticero. ¿Ya lo anotó? Eh, miren. Amada amiga Benny. Ay, ay, ay. Hoy, eh, si usted hubiese venido ayer, pero si usted vio el letrero que dice hoy no fío, mañana sí. Si hubiese venido o mañana, pero hoy no se va a poder enfiar. Así es que, eh, por favor, me vas a excusar. ¿Cuándo era que yo tenía que venir? Eh, o mañana, mañana. Porque hoy dice el letrero, hoy no fío, mañana sí. Yo vine hoy. Ay, y hoy no se fía. O sea, o sea, que el hambre que yo tengo, yo me voy a quedar con ella hoy, ¿verdad? Porque hoy es que yo quiero el fiao, porque hoy es que yo no tengo cuarto. Eh, pero hoy es que no se fía y usted trajo hambre. Entonces, esa hambre va a tener que aguantarse hasta mañana, y si viene con el dinero, porque yo creo que mañana no estoy fiando tampoco. Entonces quiere decir que yo compré en este formado la vida entera con mi cuarto, ¿verdad? Yo compro con mi cuarto. Y hoy, que yo quiero fiao, no me quiere fiar. Entonces, amada amiga, no me rompa el patrón. Si todos los días usted viene a comprar con su cuarto, por favor, que hoy no sea la excepción. Voy a necesitar. ¿Por qué? Porque todos los días yo voy al mercado y tengo que pagarlo igualito. Así es que, por favor, muchísimas gracias por participación. No bote su ticket y pase por donde Cachi Torre para que le den los peniquetes. Mire, hoy yo no estoy por pedía. Mire, viejo el diablo. Yo hoy, mire, usted me jayó con la sangre liviana. ¿Verdad? Mire como estoy. Estoy lo más contenta. Livianita, váyase. Livianita, váyase así mismo, con su sangrecita, contenta. Entonces, este colmalo, fui yo que lo arcé, comprando. Y ahora quiere llevárselo fiao. ¿Verdad? Y tengo que quedármele callado. Lo alza y ahora quiere tirarlo, la puerta por la ventana, fiao. Por eso que a mí no me gusta comprarle a desgraciado, gente. A la desgraciada gente no me gusta venir a comprarle con mi cuarto porque después no quiere enfiarle a uno. Si hay alguien que no está por discutir, es este que está aquí. Porque hoy yo sí es verdad que tengo la armonía incendida, a mí se me brotan las armonías. Y la barriga se le está brotando también. Nada más no es la armonía. Entonces, amada amiga, amada vecina, amada clienta, hoy no estoy fiando. ¿No es obligado yo fiel? No. ¿Es obligado yo, hasta todavía si vienen con dinero, venderle? No. ¿Por qué? Porque mis productos son míos. Así que por favor, tenga la amabilidad de Zacarias Ferreira. Entonces mi cuarto de antes que yo le compré, esos eran cuadrados. ¿O redondo? ¿Cómo que se dice? Yo ni sé cómo que... Mire, yo no sé ni cómo era mi cuarto, porque usted me fía hoy, si no aquí nos matamos. Nos matamos. Prepárese. Prepárese para que nos matemos. Vieja zarosa. Vieja de allí. Ajá. Canilla de dedé. De dedé. Canillebúcaro. Canillebúcaro, si es que lo encuentras. Oh, 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 panseperro. Oh, oh, panseperro. Pero a mí se me quita haciendo ejercicio. Ajá. Pero usted, ni aunque le limen la cédula, va a volver a ser joven. Vieja. Sí, se quita. Me tienes harto. Vieja zarosa. Sí. Por eso te quita esta maldita. Se le quita haciendo ejercicio. Pero no comprarte una máquina patinera, como tú la tienes allá, que nada más le pasa por ahí con un plato de comida y ni se le sube. ¿Verdad? Porque yo te estoy. Y eso es una mentira, que de verdad te vas a decir. Una gente queriendo esa máquina, para pasarle provecho. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Sí, es verdad. Es verdad que tengo una máquina que no hago ejercicio y que nada más... La hijita. No, no, no. Pero no ando, no ando enseñando esa batea de piscina en piscina, y de playa en playa, y haciendo creer que estoy joven. y así tirándose la foto, de arriba para abajo, con cerveza esplaca, y de Angausil, vieja desgracía azarosa. Pero, 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 pero mi azarosa, no tengo esa panza tan grande. No la tengo grande. Por eso es que está solo. ¿Y usted? Por eso es que está solo. Porque aquí ya le va a hacer caso a un azaroso así. ¡Pero acá! ¡Ah! ¡Solo! ¡Solo acá! ¡Solo acá dije yo! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Estoy solo! ¡Es verdad! ¡Ahora dígame una vaina! ¡Usted está acompañada vieja azarosa! ¡Ah! ¡Es de mí! ¡Se tenía un plan cañar y por ahí mismo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se llevó hasta los días 21! ¡Muérelo! ¡¿Eh! ¡Pero usted está hablando de mí! ¡Ah! ¡No está hablando de mí! ¡Porque yo estoy sola! ¡Porque yo quiero también! ¡Ah! ¡Porque yo hayo de una vez! ¡Que vaya! ¡Ay! ¡Es verdad, yo estoy solo! ¡Pero, pero busca! Porque nadie quiere barriga de perro. Está bien, está bien. Por eso es que está solo. Mira una vaina. Yo estoy solo, ¿verdad? Sí. Y usted está sola. No lo niego. Vamos a juntar, que a lo mejor eso que nos falta. ¡Que alguien me explique! ¿Por qué ocho y tres son once? Diez y uno también son once. Pero dos gente flaca como Hulda y yo también son once. Ahora, aguántamelo ahí porque también doce menos uno es once. Sí, es verdad, es verdad. ¡Que alguien me explique! ¿El qué? ¿Por qué si los carros tienen seguro, los mecánicos no hacen el descuento? Y tienen doble seguro en la puerta y en el papeleo. ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! ¿Por qué cuando uno se da un majón tiene que chupar el cerdeo? ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! ¡¿Qué? ¿Por qué? ¡Que alguien me explique! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué si la bruja vuela en una escoba no pueden volar en un suape? ¡Que alguien me explique! ¡¿Por qué? ¿Por qué la caja de muertos no la venden a nosotros los vivos? Que alguien me explique. ¿Por qué si los arquitectos hacen plano, no hacen detrías? Que alguien me explique. ¿Por qué si se dice, escuchemos, los sesólogos dicen, orgasmo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, escuchemos, los asombros dicen, orgasmo, en las agreses,